La Casa de Cultura Oaxaqueña, espacio localizado en el antiguo convento de los Siete Príncipes en el Centro Histórico de Oaxaca, está celebrando 50 años. A través de 158 talleres, esta institución ha fomentado la enseñanza artística. En 1971, y ese es el momento inicial, fundacional de las actividades de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. De ahí que su actividad principal sea la de impartir talleres de expresión artística, vinculado a cuatro disciplinas básicas, danza, música, artes plásticas, teatro, y otros talleres que se han considerado alternativos. Entonces, por 50 años, eso nos ha permitido vincular a tres generaciones, imagínate. Ya pueden decir abuelos, padres e hijos que han transitado por la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Entonces, esa es la importancia de celebrar estos 50 años. La celebración por estas cinco décadas se extenderán hasta el sábado 3 de julio y contemplan la exposición e instalación La Casa del Cielo y la Serpiente de José Ángel Santiago. Un foro de reflexión en donde participarán los directores que ha tenido la institución. Un coloquio de autopublicaciones y de ediciones de autor. La presentación escénica entre arcos y pasillos, los pies vuelan a cargo de los talleristas. Y la piedra de la felicidad de Carlos José Reyes. Además, se presentará el más reciente número de Indelebles, publicación sobre las personas que han aportado a la cultura del Estado y que en esta ocasión está dedicado a Margarita Toledo. Eso nos va a permitir mostrarles al público en general cómo son las actividades con el sello de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Y por último, vamos a tener también una instalación artística, Alberto, con el área de artes plásticas, que va a ser un mural que se va a colocar y que se va a revelar dentro de las propias paredes de la Casa de la Cultura. Tenemos pintores destacados también quienes han transitado por los diferentes talleres y que se han sumado a este ejercicio y que yo creo que va a ser un buen recuerdo el que genere el mural que se va a realizar, el mural conmemorativo, por estos 50 años de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. La actual administración, la cual concluye en noviembre del 2022, además busca certificar los talleres que se imparten. Noticias 22, Alberto Aranda.